Saludos damas y caballeros y bienvenidos a Canary Gaming. Estamos aquí en Age of Empires 3 y vamos a continuar con viaje a través de los Andes. Acabamos el terminar con Bolívar y los españoles y nos dirigimos hacia el Valle Inca de Pacas Mayo. Let's go. ¡Ay no! Creo que sé cuál es la misión. ¡Uf! ¡Qué asco! No me gusta esta misión. Creo que sé cuál es la misión. Esta no me gusta, no me gusta. ¿Yo ves un coño? Sí. Tienes que ir de hoguera en hoguera y tira porque te toca. Sí, pero tienes que meterte por aquí y tal. De hecho se van muriendo. No podemos estar aquí mucho tiempo si queremos seguir por delante del ejército enemigo. Buah. Detienen a ese rastreador. Si llega junto al ejército de la Guardia Osea conseguirán avanzar. Se me van a morir las unidades como sigan así, ¿eh? Necesito llegar a una cueva ya. Parece que hay un atajo. Parece peligroso, pero podría ahorrarnos tiempo. No puede ser. No puede ser. Necesito que se curen. Venga, cúrense. El atajo es este. No sé si lo maté. Sí, sí lo maté. Venga, 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 venga. Venga. Odio esta misión con toda mi alma. Te lo juro, Dios. Súber. Básicamente, ahora hacen más daño. Estas ruinas nos resguardarán de la tormenta. Bueno, tío, es súper exagerado. No, es un explorador. Son dos exploradores. Uf. Menos mal. ¿Te curas o qué? Gracias. Hostia, que viene el ejército, tú. Corre. Joder con los exploradores, tío. Otro refugio, todos adentro, antes de que muramos congelados. Dios, cómo odio esta misión. De verdad, tío, la odio mucho. No puede ser que se... Se escapó. Se escapó, tío. Se escapó. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Joder, tío. Odio esta misión. Hostia, es que por favor, ¿eh? La cagué. Ya no tengo la objetivota, porque sí que llevo... Me cago en su pudor. Es que tarda muchísimo en disparar, tío. Y encima perdí a uno de los soldados. Ah, sí. Chacho, ¿a qué se me voy a morir, tú? ¿Dónde está el siguiente refugio, amigo? Colegas, ¿dónde está el siguiente refugio? No, si me muero. Me muero. Aquí va a morir gente, ¿eh? Aquí va a morir gente. Oh, un curandero. Uf. No sé si intenta... No, tío. No, quedan por culo el curandero, tío. Lo siento. Vamos muy mal de tiempo. Vamos fatal de tiempo, tío. 200 de experiencia. Ya me dirás tú, ¿para qué coño quiero yo 200 de experiencia? Lo siento por el curandero, tío, pero... No es momento para rescatarle. Que no se escape, gente. Ya se escapó uno, joder. No me puedo creer que se escapara, la verdad. Porque demandé que le atacaran y me hicieron caso omiso, pero bueno. No, 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 no. ¿Te molesta coca kiss por algo? Pues solamente no vamos a poder llegar hasta que no... Bueno... Ah, pues no. De mierda, tontos. Algo más directo a esto, ¿eh? Me voy a quedar poco para llegar. Este episodio tiene pinta de que va a ser bastante cortito. Pero, bueno. Está bien. Ni tan mal. Pero, tío, odio este tipo de misiones en las que tienes que ir como... Sabes que le intentan dar como un punto más RPG que RTS. En el Warhammer sí que está bien y está guay y tal, pero aquí, tío... Y bueno, el IOS Mitolo y el IOS Mitolo también está muy guay, pero es otro estilo de... Pues hemos llegado, gente. GG. O eso parece. Hemos llegado al valle. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.